Los pichones, como os comenté, no son los mejores ahora para suponer frío. Cuando lleva la biogra, el pichón está mucho más redondito, está mucho más ganasa, tiene mucha gelatina, muchísima, por eso, os cuantáis lo del auto, ¿no? Prohibido usar agua caliente. Aquí lo que hacemos es un jugo de pichón, muy suave, muy liviano, así me vive. Yo diría, para mí es muy importante que una salsa sea algo muy sutil, porque cuando viene a casa, como me lo meto más, un par de platos, tres, cuatro, de casa, entonces te quise un sabor que esté muy concentrado, pero elegante a la vez, ¿no? Y terminaríamos nuestro tercer plato, que es el pichón estafado. Lo que es realmente nuestra sostenibilidad, ¿no? Para mí es un restaurante que ayuda a que su comarca crezca y a que su gente pueda vivir un poco mejor. Y sobre todo quería hacer un rellamamiento al tema de los palomares. Se está cayendo absolutamente todos en la zona y nuestros administradores también, nada, forma parte de nuestra cultura, de nuestra cojina, pero al final nosotros subimos de ello también. Y claro, obviamente nosotros es nuestro pequeño oasis, podemos hacer todo por la comarca más grande del lobo. Entonces, si nos oye algún político, alguien que tenga bien, que nos eche un cable a nuestro grupo de mares. Gracias. Gracias.